Hay luces Hay fuegos que son así, imposibles de apagar Brasas que quemarán durante una eternidad Y con tu aliento es suficiente para encenderlas No, 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 no Y moriré de tanto amor como una amante religiosa Buscando en el fondo del mar mi caracola Si tú te vas, me perderé Como una gota de sudor entre tu escote Caminaré por las montañas esta noche Buscándote, me perderé Le, 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 leで Le, 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 le Hay vientos que te traerán los recuerdos que un pasado no supo borrar Aires que ventilarán la habitación donde se guardan tus tequieros Hay sueños que compartir, almohadas que abrazar Noches frías sin ti, lágrimas que derramar Para que entiendas que no he dejado de quererte No, 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 no Y moriré de tanto amor como una amandis religiosa Buscando en el fondo del mar mi caracola Si tú te vas, me perderé Como una gota de sudor entre tu escote Caminaré por las montañas esta noche Buscándote Me perderé No, no, no Lelelelelelele Lelelelelele ale Lelelelelelele